A lo largo de la historia, la humanidad ha confluido para superar los momentos más difíciles. Ahora es más bien todo lo contrario. Es hora de esconderse, de tumbarse, de salvar la humanidad simplemente, alejándonos de ella. Cada generación tiene su momento. Cuando el sacrificio personal se convierte en un acto de solidaridad con los demás, este es el nuestro. Gracias.